¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos hoy con SkinClub Lo mejor de todo es que, bueno, estáis viendo por primera vez en un vídeo mío en YouTube El micropolla, pues porque no tengo opción de ponerlo y que no se vea He cambiado la cam de sitio, siempre la tenía ahí puesta Yo he dicho, a tomar viento, siempre estoy pendiente de mirar la cam Hoy no, hoy voy a hacer el vídeo de nuestro querido SkinClub con la cam ahí Así que si os mola el nuevo plano y cómo está ambientado todo esto ahora Pues nada, solamente deja tu me gusta y dime, me encanta Poker, me encanta Así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub Tenemos un total de 516 dólares, lo que lo hace bastante complicado para el objetivo del día de hoy Ya que llevamos dos vídeos estampados, que menos que en el tercero venga el premio gordo Importante, si no lo habéis visto, os lo recomiendo ya, el último vídeo de SkinClub Tú visteis un sorpresón bastante gordo, ya que regalé dos cuchillos No os puedo dar más spoilers, si no lo habéis visto, miradlo porque os va a molar bastante Ahora bien, el día de hoy, objetivo, sacar el talón knife fade, caro de cojones, precio 804 Creo que están recién fabricados, pero bueno, ya veremos, ya veremos con lo que pasa Tenemos, como siempre, para todos aquellos que seáis nuevos por aquí El link de la página lo tenéis en la descripción, que os dan 15% de bonos en el depósito Sea la cantidad que sea, detalle importante porque hay gente que mete dos euros y dices Que a mí no me vale, te vale, sea la cantidad que sea, os van a dar 15% de bonos Gracias a la colaboración que tiene el canal de póker, este mío canal, con SkinClub Y además, de ese 15%, depende del dinero que metáis, os van a dar otro porcentaje más Es decir, para los locos enfermos que metan más de 500 dólares, que sé que no hay muchos Pero sé que algún loco ha habido, pues os van a dar un total de 20% de bonos Lo que quiere decir que te darían 125 dólares o 100 dólares, 100 dólares de más Que se dice pronto y puedes abrir literalmente la caja de cuchillo gratis Se pueden pagar también con skins, con Visa, con G2A, puedes pagar de muchas maneras Pero lo importante es que si lo hacéis desde el link, chicos, os dan 15% de bonos en el depósito Así que dicho esto, vamos a empezar el día de hoy con abrir cajas No tengo objetivo de cuáles abrir, así que vamos a abrir un poquito Popurri Como siempre, la cover no puede faltar en nuestros queridos opening Ya sabéis que es la única caja de todo SkinClub que nos cae algo rojo Así que, dentro de lo malo, sea bueno o malo, es una skin roja ¡OJU! Esto no me ha caído en mi vida, no sé ni lo que cuesta, ¿Olan? 4,58, vaya vaina Ese no es el personaje rojo, o sea, no es el tocho que hay Solo cuesta 5 euros abajo tanto de precio Bueno, la Neonwag, 25,30 22 dólares Voy a abrir otra No quedarme nunca a que de repente esté por aquí presente Objetivo del vídeo, 512 dólares, sacar el Knife Fate talón Es muy caro Ah, el Ablo Sport, vale, me voy de esta caja Hemos palmado 3, hemos ganado una, la que hemos ganado posiblemente hayamos recuperado Pero me da igual Vamos a abrir la caja de youtubers Dentro de nada se viene una sorpresa muy gorda donde vais a poder participar todos Y donde hay sorpresa referente a skins y a más cosas dentro de la página Mira, no os preocupéis porque os tendré informados tal como os hagan Pero abrimos nuestra caja Poker caja, la Radiato Nazar No es barata 35 pavos Esto es casi nuevo, esto es un casi nuevo Recién fabricado cuesta como la hostia Pero siempre la suele soltar en deplorable que cuesta 2 pavos O sea, la coña de que nos la haya soltado en casi nuevo Bingo, de momento, ganando dinero Ya veremos si tenemos suerte ¡OJO! Se pasa a Warstrand Rebel, podemos recuperar la pasta Pero, bien, 8,59 Ganamos 2 oretas Vamos a abrir otra ¡OJO! La caja de Tito Pau que el día de hoy Que Neyland nunca la quiere abrir porque dice que es una estampada ¡Toma! ¡Pati pa' tu pecho, cerdo! ¡Vamos, Tito Pau! ¡Another one! Otra bonita ¡Y esta track! ¡Esta track! ¡Esta track! ¡A la suela! Vamos a abrir ya cajas gordas Al fin y al cabo Donde más se gana y donde más se pierde son en cajas Bastante polluas Tipo esta que cuesta 99 dólares Tenemos todos los tipos de cuchillos del mundo Pero la gracia de esta caja es que no te suelte un good knife Si te suelta cualquiera que no sea un good knife Posiblemente ganes pasta Así que, por favore, querido Gaben Vale, me ha quedado claro Todo absolutamente lo que he ganado durante el vídeo Se me acaba de ir a la mierda Con una caja de solo cuchillos ¡OJO! ¡Pásate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué bucada! Multiplicamos por 2 Si mi nueva hay un ultravioleta Decir que el estado va a estar en la mierda No se va a ver así Si no yo mismo me lo sacaría Porque este cuchillo así debe costar unos 400-500 pavos Estará indeplorable seguramente Pero eh Triunfada monumental De puta madre 272 dólares por delante Ya sabéis las cajas favoritas que siempre tengo Entre ellas La monster que últimamente se ha puesto muy de moda Y de hecho es una de las cajas más abiertas ¿El por qué? Porque solo hay dos armas que va a desapalmar pasta Pero es que además si te quedan esas dos Tampoco son malas Porque dentro de lo malo son armas bonitas ¡Chanticos fire! ¡Ganamos dinero! ¡Ojo al estado! 13 pavos Hemos palmado medio euro ¡Ay qué pena tío! O sea ese arma puede costar un pastiz Sale en buen estado Y en recién fabricado ya ni te cuento O sea es como el wombo combo ¡Vao mi niño por favor! Argo rojo ¡Ay la cortisera! ¿Esta otra? No miro ¡Hala! Pozo Nos vamos Dejame en la caja de momento Nuestra querida Ah por cierto Has metido una de agentes Cuesta un euro y medio No está mal Porque cualquier rojo Recuperar la pasta Hemos visto el pocho que me ha dado En la de cober todo el rato De 7 dólares Cuesta 4,58 O sea Abres tres Con que te caiga uno decente Ya recuperas La posibilidad Como no tengo ni idea Vamos a probarlo Elite Crew Osiris 0,50 Palmamos pasta Compra rápida Ya está Es lo que os he dicho Hemos abierto tres Ganamos dinero Perfecto Nos vamos de aquí ¡Ojo! Cuidado la mala racha Que podáis pillar de abrir 10 Y que no os caiga ninguno El corazón de Joker Ahí pinchado Con un bayonetan ¿Es un bayonetan? El lore Ahí aquí está el bayonetalore Los guantes Hostia Hay armas muy gordas Bueno es que está el gunner Está The Primes La Neonuar La hidropónica Pero claro Nos vamos a quedar seguramente Con la escopeta ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Ojo! ¡Neonuar! ¡Vamos! Ganamos dinero seguro 23 dólares De Neonuar En una caja de 6 Comprado rápida Tres Esa era la que esperaba Tien pavos Bien ¡35! ¿Otra USPSN o no? No me lo creo ¿Una? Tres Espérate Bucle 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 Llevamos tres 23 pavos Bueno hemos ganado En las últimas cuatro Hemos ganado 3-4 euros Ni tan mal Eh La de Herley 7 dólares Compra normal Tenemos 4 carambit Va a ser muy complicado Ojalá sacara algún día Un carambit de estos Hiper polludo Molaría bastante Uno gordo Pero es que la posibilidad Es mínima tío Ala el pit viper Cuesta dinero 3-4 euros Depende del estado Pues bueno El estado no es que haya acompañado Mucho Vamos a hacer un recuento De la pasta que llevamos Oh great Seleccionar todo Tenemos 490 Vamos ganando bastante dinero El cuchillo Es lo que nos ha dado 84 de profit Ni tan mal Ahora bien Tenemos 165 más o menos Podemos elegir entre unos guantes O una diamond La diamond tengo malas sensaciones Porque es que Si no son unas dagas tío Es una hot rod Si se sale de ahí Ganas dinero Eso es normal Vamos a jugárnosla Por favor Ni dagas Ni hot rod Por favor Ni dagas Ni hot rod Te lo estoy pidiendo Por favor Por favor Por favor Vamos mi niño Ala Good knife Peor 14 pavos 2 de cover del tirón Por favor Recuperar 4 7 Hemos perdido 2 y medio Algo de 10 Vamos a verlo girar Algo de 10 pavos Y recuperamos las 2 Y nos vamos a oh great Que al fin y al cabo Es donde quiero el día de hoy Intentar sacar la bestia parda Como sea Por favor Ala otra vez este 3 veces En serio Increíble Bueno de primeras Ya sabéis como soy Pillo bastantes Vamos a pillar 2 estos también Y vamos a hacer un por 2 Que es un 50% Las dar más cusestiles Al fin y al cabo Me da igual Me jodería palmarlo Pero Es una prueba Es para ver Que tal está el día de hoy Ya podéis ir frenando Se va a pasar verdad Hostia que cabrona chaval Pues menos mal Que no hemos hecho una gorda Que ya es bastante gorda Sabes que hemos palma 40 pavos Pero claro Ahora haces otra igual Y le das a un por 2 Y lo dejas en el mismo La ultravioleta Butterfly knife Si conseguimos esto Estamos relativamente cerca Del talón knife Por favor No vale hacer 2 seguidas Va perfecto No voy a patinar tanto Como antes Vamos Nos lo llevamos Ganamos 160 dólares de profit Ay hostia ¿Por qué? ¿Por qué lo vendo? Es la primera vez en mi vida Que hago esto ¿Pero por qué? Estás loco de la cabeza Pero estás putamente enfermo De la puta cabeza Ojo que voy a salir muy bien Claro Puede salir esto de puta madre Porque ahora si abro 2 diamond Y no me cae La puta mierda Que me ha caído antes Y encima Gano en las 2 Tenemos el talón knife Pero claro Hay que llegar Hay que sacar el pecho Vamos a abrir otro Suéltame Es que muchas veces suelta este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que hay tantos Este A veces lo suelta Y es mucho dinero ¡Frena! ¡Ojo! Navaja fate Tiene que gastar dinero No me jodas 151 Bueno A ver Dentro de lo malo Podría haber sido La estampada extrema Sí No sé ni hablar Nos quedan aquí 626 dólares Que tenemos que abrir Un par de cajas Y creo que me voy a ir A una de M4 En caso de que nos salga Profit Abriremos la segunda Y en caso de que salga La primera Profit Nos vamos a OVPs Que muchas veces He abierto una de cada Y me he ido triunfante Por favor Que no sea un color pocho ¡Pasa! La Dragon King Ganamos dinero seguro Cosa que me encanta 10 pavos ¡Toma! Premio para el caballero Y a 327 Lo que hemos dicho Nos vamos a la de OVP Si ganamos pasta Y nos suelta La locura esa Que te suelta aquí Una OVP Line and Strike De 50 dólares Una OVP de Simob O la Yo que sé Nita allí cualquiera Hay un montón No me sueltes una mierda ¡Hostia! ¡Qué mutada! Vamos a intentar Es que aquí vienen Vienen los miedos Podemos hacer un 1,5 232 Las dos han caído Por aquí Lo que quiere decir Que si le doy la vuelta A la posibilidad De que caiga en el mismo lado Me la juego Crimson Web 232 dólares en juego ¡Ay! ¡Qué mal va! ¡Patina! ¡Patina! ¡Patina a muerte! ¡Por favor! ¡Ni de coña llega! ¡Ni de coña! ¡Hostia! ¡Qué suelo! Hostia es un 59 Por Dios Hostia es que sacarlo Sería magnífico Izquierda o derecha Tío Vamos a ver 1 Izquierda 2 Derecha 1 Izquierda 2 Derecha 1 Izquierda ¿Dónde está? Artículos ¡Al puto lío! ¡Por favor! ¡Dios mío! La que se me está yendo de las manos Va de puta madre Va de puta madre ¡Patina! ¡Vamos! ¡Veis! ¡Talón! ¡Veis! ¡Veis! ¡Los llevamos! ¡Palma! ¡Chupico pechón! ¡Me puto chica! ¡Me puto encanta! ¡Vamos al premio! Y nos lo vamos a sacar del tirón Recordaros chavales Tenéis SkinClap en la descripción de este vídeo 15% de bonos para todo el mundo que va a depositar Y muy importante Podéis pagar con skins Pero echarle un vistazo Porque a veces pagan regular Hay que decirlo En la descripción de este vídeo Tenéis Twitch Ahora mismo En este mismo instante Estamos en directo Así que no te olvides Por pasarte en la descripción Darle al follow de Twitch Para no perderos absolutamente Ninguno de los directos Ya que hoy Va a haber sorteo en Twitch De algún arma Así que rápidamente Todo el mundo para allá ¡Nos vamos! ¡Adiós!